Pienso que la palabra más desacreditada del momento es la palabra héroe y se han encargado de desacreditarla principalmente los reporteros, presentadores de noticias, de televisión periodistas de regular categoría y ahora se llama héroe a cualquiera que cumpla adecuadamente y con responsabilidad sus funciones pongo algunos ejemplos si un policía cumple su función en ciertos momentos es un abusivo, es un tombo sin corazón pero en otro momento es un héroe es un héroe de la patria simplemente porque se puso un uniforme y de pronto cumplió sin corrupción su función igualmente si alguien viste un uniforme por ejemplo del ejército por ejemplo de la armada etcétera ya es un héroe ¿por qué? ¿quién dijo que es un héroe? pues cumple su trabajo como lo cumplimos muchísimos no veo la razón de por qué se llama héroe si alguien lo matan porque estaba en cumplimiento de su deber es un héroe no no confunda héroe con víctima y así hemos convertido esa palabra en una palabra de manejo diario que perdió su significado y las cosas cambian de acuerdo a como los medios de comunicación manejan la opinión nacional la opinión pública para poner un ejemplo hace poquito hubo una huelga de camioneros pienso yo que bueno no voy a no voy ahorita a juicios de valor pero vale la pena que lo diga pienso que tenía cierta razón de ser entonces eran unos terroristas que no respetaban las vías públicas que no respetaban el derecho al trabajo de los demás y ahora porque son choferes de de carga que traen los alimentos a las distintas ciudades entre ellas a Bogotá en época de cuarentena entonces resultaron los héroes del volante nos manejan la opinión así como si fuéramos chivitos ovejitas y la gente repite y resulta que la palabra ahora es más falsa que una cadena de whatsapp todo es mentiras en cuanto al al como calificativo con el cual se usa la palabra es que yo no le veo yo no le veo razón de ser a esas cosas me parece más que es un manejo de la opinión pública que que una acepción correcta de la palabra no le veo significativa de los héroes del volante de la palabra ¡Gracias!